En estos momentos de crisis que provocó los daños por el sistema frontal, la entretención puede ser una alternativa para enfrentar malos momentos. Es por esto que desde el equipo de trabajo de la Pala Espacio Cultural informaron que se desplegarán hacia los albergues de la comuna con el objetivo de sacarle una sonrisa a la gente. Debido al estado de catástrofe en el que estamos por este frente de intensas lluvias, como equipo hemos decidido también poder replegarnos hacia el territorio y poder acompañarles como comunidad, porque nos interesa estar en todos los momentos junto a ustedes. Y es que hemos decidido modificar nuestras actividades de invierno, modificar cada uno de nuestros talleres, para en vez de realizar los talleres aquí en nuestro espacio, nosotros como equipo poder ir a albergues o a distintas comunidades que estén necesitando contención emocional, que quieran jugar un poquito, que quieran volver a reír, porque creemos tremendamente en el poder sanador de la risa. Como bien dice Cecilia, el circo se desplegará en distintos puntos de la comunidad, aunque su foco principal serán los albergues, luego de que durante esta semana hayan realizado el trabajo en terreno y logística para lograr que se puedan concretar estas actividades en el mes de julio. Esta semana ha sido una semana de coordinación. Nuestro director Jorge Muñoz, en algún momento, creo que el miércoles, fue a los distintos territorios, junto a personas de la Municipalidad de Linares, para poder efectivamente ver dónde es que cabe y que es pertinente esta ayuda. Entonces, dentro de esas logísticas y preparaciones, ya tenemos una metodología, que es esta, la risa sana, donde hemos elaborado una sesión de 90 minutos, en la que vamos a poder hacer distintas dinámicas, súper simples, espero que nos vuelvan a conectar un poquitito con la alegría, incluso en estos momentos difíciles. Las condiciones climáticas también jugaron en contra al recinto de La Pala, por lo que la suspensión temporal de los talleres de circo y teatro, que tenían dispuestos para julio por las vacaciones de invierno, es un hecho. Aún así, Cecilia nos menciona que se realizará un intensivo para el siguiente fin de semana. El 8 y 9 de julio sí vamos a tener nuestro intensivo de parada de manos, que es desde los 15 años hacia arriba, con un valor único de 10.000 pesos por todo el fin de semana, son dos jornadas, sábado y domingo, 8 y 9 de julio, desde las 5 de la tarde, con el tremendísimo artista de circo Alex Quiroga, que es parte del equipo de La Pala y que, bueno, un artista de circo de ya años y experiencia, que va a estar disponible, dispuesto y feliz de poder compartir cada uno de sus saberes y técnicas para iniciarse en el mundo de la parada de manos. Por ahí, para los que somos más viejitos, ¿qué es la parada de manos? Como la invertida, ¿sí? Como la invertida, pero bien profesional. Como la invertida, ¿sí? ... ... Gracias por ver el video